Bienvenidos a la sección más salvaje del fin de semana y hay que ponernos de pie. Qué bonito recibimiento, muchas gracias. Estoy feliz de volver a la civilización y tomar agua fría. Qué bendición. Y poderte bañar y poder comer rico. Qué gusto tenerte aquí, Aileen, porque justamente te hemos visto siempre como una verdadera estrella como eres. Gracias. Y ahora pudimos verte en otra etapa, transparente como siempre ha sido, pero que hasta sin maquillaje, sin peinarte, sin filtro, y sigue siendo preciosa. Pasa el tip, comparte. Qué linda, qué linda, muchas gracias. Fíjate que sin crema, sin cepillo, sin filtro, sin nada, realmente en la jungla no piensas en eso, no piensas ni cómo te ves, piensas en tratar de conectarte contigo, de conquistar tus miedos, tus debilidades, de crecer como ser humano. Es una maravillosa experiencia, de verdad. Y aclaro de una vez y por todas, señores, es la selva real. La gente, mucha gente pensaba que era un ser preparado para nada, dormíamos al intemperie, era la selva, la jungla, sin baño, en el campamento malo, con un chorrito, y empiezas a valorar todas esas cosas que parecen que las tenemos por añadidura, porque no las merecemos, y son un regalo de Dios. El tener agua caliente en tu casa, el tener un plato de comida en tu casa, el tener un baño para hacer tus necesidades, son cosas que de verdad no valoramos y aprendes a valorar todas esas cosas. Y también, ¿cómo te fue conociéndote a ti misma? También, ¿no? Como que tienes tanto tiempo libre de ti. Claro, escuchas más tus pensamientos, no desperdicias las palabras en tontería, escuchas mucho, porque están tus compañeros todo el tiempo como que con el hambre se vuelven un poco más sensibles, más vulnerables. Entonces, empiezas a buscar tu momento en silencio y es cuando escuchas tus pensamientos y cuando vences esos miedos, abres la puerta de tu propia libertad. Y es algo maravilloso que en la civilización vivimos muy rápido y sobre todo lo más importante es que aprendí a valorar el tiempo, ¿no? Claro. El tiempo que tú dices, ¿por qué siempre estamos apurados? ¿A dónde vamos con tanta prisa? ¡Qué bonito! Se te hace más consciente del tiempo, ¿no? De la vida. Es un crecimiento bastante bueno y sobre todo creo que se extraña. O sea, cuando sales de ahí, porque nosotros tuvimos la oportunidad Sí, sí, estuvimos en el hexatlón también, entonces entendemos un poco lo que es. Pero tenían comida. Sí. Tenían comida. Nosotros si perdíamos era una latita de arroz para toda la semana. O sea, era arroz y papa. Y gracias a Dios que no te pasa nada, pero sí sientes la falta de comida. Oye, y lo que sí podemos ver es que muchísimos han bajado de peso. Están todos flaquísimos entre ellas. Dios, miren. Están todos nervantes perpasos. Flacas, perdí mis músculos. Cuando vean a todos en personas, están todos de verdad súper delgados. Héctor Terrones, que estaba muy contento, que pudo bajar muchos kilos y cada uno de ellos valorando cada bocado de comida. Sí. Era una cucharada de arroz, pero gracias que existía, ¿no? Sí, ¿sabes qué hago ahora? Cuando como un pedazo de dulce. Ayer me fui a una pastelería muy famosa aquí en México. Ay, qué rico. Me compré todos los dulces y los comí con una delicia y saboreándolos, porque sí, empiezas a valorar todo mucho más. ¿Sabes lo que está increíble? Y te lo reconozco, el ejemplo que le diste a tu hija. Porque tú estabas hablando mucho allá adentro de ella. Sí. Y superaste tus miedos. Sí, sí, las alturas. Todo esto que te daba miedo, ahora para ella son fortalezas de ver a su mamá así. Mi hija es más fuerte que yo, definitivamente. Yo todos los días aprendo más de ella. Y ella me dijo, no te rindas. Y yo me rendí porque la necesitaba ella. Era más fuerte que las tarántulas, que las cucarachas, que todo lo que vivíamos. El extrañarla, el no poder hablar con ella, era de verdad. Que las vísceras que les echaban en la cabeza. Te sentiste miedos, padeciste, diste ejemplo. Y también algo que nos hizo sentir conmocionados fue tu saliva. Y sobre todo, el jalón que te dio. No lo vamos a ver, yo muero por verlo. Me encantaría verlo. Yo quiero, me gustaría por ahí, si se puede verlo, porque la verdad, yo no me lo esperaba. O sea, sí fue impactante, de verdad. Y las arañas me estaban mordiendo. No son venenosas para nada, pero estuve como 48 horas con la pierna dormida. Mira, ahí está. Por primera vez te vas a ver, ¿verdad, Aileen? Ay, por primera vez. Ay, Te lo volaste. Gracias por ponérmelo. Era como doble de acción. Yo cuando te vi ahí dije, no, no, de aquí, una película de acción protagonizada por Aileen Mujica. Qué bárbaro ese jalón. Y sobre todo, la interesa de que estabas pasándola muy mal, pero dijiste, tengo que poder hasta el último momento, ¿no? Totalmente, y sobre todo a las alturas. Yo me asomo en un balcón de un piso 12 y me da vértigo de altura. pero haznos la pose que hacías. Sí, sí, por favor, la tenemos fe. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo me ponía así, ¿no? Y luego hiciste un paso de baile cuando bajabas. Ah, salté en Gran Badmón, en un gran jeté. Eso. Dice Horacio, porque a esa hora uno no piensa, no tiene conciencia de tu cuerpo ni nada. ¿Tú te esperabas ese jalón? No, bueno, me habían dicho que me iban a jalar, pero no de esa manera. Un jalóncito, ¿no? Fue así como una película de acción como tú mismo dices, pero las alturas fue lo peor. Hubo un reto que era subirse en un andamio a 42 metros de altura, agarrar una banderita ahí arriba y luego lanzar. Ahí estás, ahí estás. Ese fue uno de tus peores miedos, ¿verdad? Ah, no, ese fue uno de mis peores miedos. Ese fue el segundo. Sí, había que saltar a la red y coger las banderitas, pero era dificilísimo porque cuando tratabas de subir, la red se movía por el viento. Sí, te atorabas. Entonces, te atorabas los pies. ¿Pero lo volverías a hacer? Claro que sí, obvio. No, yo vencí el miedo a las alturas totalmente. Oye, Aileen, yo quiero saber qué pensabas, qué pasaba por tu mente a estar tan, tan alto. Que no, primero no miraba hacia abajo y segunda que estaba en la tierra. Que eso era en la tierra. La plataforma, el suelo. Que era el suelo, hubo otra plataforma que también había que aventarse, ya está, ya estás ahí arriba, no tienes otra opción. Cuando yo vi a Héctor Terrones que se frizó así, se paralizó y no podía moverse, yo dije, voy a hablar con la producción. Yo no sé. Sí, no, no, tremendo. Mira, no me había visto. Qué emoción. Subiste la primera vez con los ojos vendados, que eso también es algo intrigante porque no sabían ustedes la altura que estaban tomando y cuando le dicen quítense la venda, siento tu mayor miedo, tu cara era de terror, pero tenías como esta seguridad de me voy a aventar. Yo cuando te vi dije, no, lo va a lograr y te subiste una segunda vez. Sí, porque ya que estás ahí arriba tú dices, cómo fallarle a mi equipo, o me aviento, o me aviento, no me puedo quedar paralizada. Sí, claro. Y me aventé y no pasó nada, entonces dije, si no pasó nada, lo vuelvo a hacer y eso sí lo vencí, la verdad. Así es. Oye, Ailín, estar en un reality así es súper demandante, ¿quieres recordar qué pasó en tu semana de ingreso? Pero por supuesto. Pues vamos a verlo. Bueno, por verlo. Sí, a ver. Son sentimientos encontrados, por un lado me quiero salir corriendo y por otro lado... Escucho la voz de mi hija que me dice no te rindas, mami, tú eres una campeona, no te rindas, no te rindas y me da fuerza para seguir adelante. Segura que cuando salga de aquí voy a salir mucho más fuerte con todas esas debilidades un poco más trabajadas. Eso, hay que aplaudirle aquí. Lo hizo muy bien. Qué fuerte, qué fuerte. Lo hizo muy bien. Sí, yo creo que me salí con mucho tiempo, o sea, yo hubiera preferido quedarme más tiempo, pero eso de extrañar a mi hija fue algo así que fue más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no? Pero es una experiencia maravillosa que sí se la recomiendo a cualquiera, a alguien que pueda aguantar hambre, sí, porque si no ganas, no puedes comer, entonces es algo que también te agudiza tus sentidos y te hace más fuerte definitivamente. Personalmente, ¿qué le querías enseñar a tu hija, Aileen? Porque tú ya no tienes nada que demostrar, lo has hecho a lo largo de tu trayectoria, que es una gran trayectoria, todos te conocemos y qué mejor ella que te conoce perfectamente, ¿qué le querías enseñar? Bueno, más bien, Violeta siempre me ha enseñado a mí, es una mujer súper fuerte, tiene 12 años, pero ella siempre me ha enseñado que en la vida todo se puede y que todo es mental, ella siempre me ha dicho, mami, los miedos no existen, los miedos los fabrica tu mente y no puedes ser cobarde, tienes que ser valiente en todos los sentidos y yo todos los días aprendo de ella, de verdad que sí, pero eso fue lo que me llevo, el hecho de no rendirte, de ser gracias, de ser valiente y de que vea que su mamá se atrevió a vencer las alturas, a vencer las cucarachas, a vencer las tarántulas, que soy aracnofóbica y que no hay miedos en la vida, que efectivamente uno se los inventa en la mente y todo es cuestión de actitud y decir voy para allá y sí se puede. Qué bonito ejemplo, porque el ejemplo arrastra, eso es lo más importante, más allá de las palabras, tú lo hiciste muy bien y para las mujeres también te conviertes en un gran ejemplo, qué bonito verte ahí, qué bonito verte demostrar todo y sabemos además que justamente parte de la victoria es la pérdida, ¿o no, mi Joseph? Sí, y vimos que tenías un mensaje para todos tus compañeros y antes de esto, a mí me gustaría saber que después de que veamos esto nos platiques, mira, de hecho aquí estamos viendo todo lo que estaba pasando allá adentro, porque Héctor nos pudo compartir ciertas cosas, pero queremos que de tu boca saber cuál era la convivencia ahí adentro. Estás muy serio, tengo miedo, hablando de miedos, tengo miedo, dale, claro que sí, claro que sí. Vamos a ver esto. Los entiendo porque llevan, por ejemplo, Apio lleva tres semanas en el campamento malo con menos comida y tal, los entiendo, pero ya también hay que aprender a perder porque es un juego donde a veces vas a ganar y a veces vas a perder. Entiendo su frustración porque todos tienen hambre y yo como yo la tengo, pero también hay que, hay que, hay que agarrar el toro por los cuernos y cuando se pierde, se pierde y ya. Yo creo que sí, efectivamente, la derrota te hace fuerte. Claro. La derrota hace que tú te esfuerces más y que digas, voy por la victoria y que tú salgas de la zona de confort porque cuando estamos en la zona de confort no nos atrevemos a nada y cuando sales de esa zona de confort haces un paso más, das un paso más en tu vida y dices, puedo con todo, definitivamente y yo creo que ellos a veces, claro, vulnerables por el hambre que estaban pasando, no les gustaba perder y salían los monstruos, ¿no? que salen cuando sales de tu zona de confort. Te vuelves a descubrir. Exacto. Y agudizar tus sentidos y a escuchar más y a decir, claro, si tengo hambre ¿por qué voy a reaccionar así? No estoy sola, tengo compañeros y hay que saber manejar las emociones. Y bien dices que todos tienen hambre, entonces ahí van sacando cada uno su mejor o su peor versión y algo que todos sabemos es que Jess es una famosa, pues bastante polémica, ¿no? La princesa de la jungla, incluso tiene hasta sus amigos, gus gus, ¿no? La plantita. Los árboles, las plantas, pero tu opinión sobre ella pues parece ser muy diferente a la de la mayoría. Sí. Tienes una opinión distinta. Vamos a ver esto. Vamos a verlo. Vamos a ver. Mira, yo siento que las personas que son líderes en el caso de Jessica, las personas que resaltan en un grupo, ese brillo molesta, ¿no? Yo creo que cuando tú resaltas no le gusta a la gente que tú resaltes porque sienten un sentimiento como que porque ella quiere resaltar. y lo sigo diciendo, yo creo que Jessen es una chica que no se rinde fácilmente, es una chica que tiene a unos padres maravillosos que todo el tiempo le dicen tú puedes, tú puedes, tú puedes, tiene ese valor familiar y es una niña que brilla, donde quiera que se pare quiere ganar y eso hay personas que le molesta, hay personas que le molesta que alguien brille, es una niña muy talentosa y sí, y va por la vida queriendo que la gente lo note y eso no está mal, no está mal cuando tú eres una persona que dice, yo soy buena en esto, yo soy buena en todo porque te lo crees y eso está bien pero no todo el mundo está preparado para eso. Sí, yo creo que es bastante polémico, al final todos hablamos de ella, ¿no? De que se hace notar, se hace notar pero tú brillas Aileen y al final todo el mundo te quería. Ay, gracias. ¿Cuál es la diferencia para lograr hacer eso y ella quizá no está yendo por ese camino tan claro? Yo creo que los años de aprendizaje, los años que llevo estudiando el ser una persona más sabia, una persona que a mí me cuesta mucho trabajo enojarme, es muy difícil enojarme porque ya sé controlar mis emociones. Entonces, cuando veía que alguien estaba ávido de chismes, lo escuchaba y decía, pero no lo tomes por ahí, yo creo que hay que tratar de entender, para entender a las personas hay que ponerse en el zapato de las personas y cuando las escuchas, pues la gente siente como un alivio, como que ya lo dije y se siente más aliviada pero a mí me gusta escuchar a las personas, no me gusta juzgar a nadie y entonces trato de lidiar con las diferentes personalidades. Por ejemplo, me costó mucho trabajo poder leer a Mariana, a Mariana no la leía porque no tuve mucho contacto con ella y no entendía cuál era su juego allá adentro, ¿sabes? La estrategia de ella. Quizás afuera pudiera conocerla más y no estaría pensando esto de ella pero no sé a dónde quiere llegar Mariana. ¿El más sincero o más sincera quién sería? Creo que Wendolí es muy sincera y creo que Kiabed también. Hice mucha... Sí, Kiabed y Wendolí son muy sinceros. ¿Conectaste con ellos? Sí, sí, totalmente. Así que eras como la psicóloga del equipo. ¿Tú crees? Lo que estoy viendo como muy zen platicabas con ellos los tranquilizabas. Sí, yo creo que los lograba tranquilizar y cuando, por ejemplo, yo llegué y Jess, por ejemplo, empezó a decir chisme de todo el mundo y yo dije a ver, a ver, a ver, a mí no me gusta el chisme. Te quería poner al tanto. Sí, y quería, claro, y quería porque yo me pusiera de su lado pero yo no tengo por qué ponerme del lado de nadie. Yo me pongo de mi lado y del lado de todos para entenderlo. O sea, Lida, ¿tú podrías decir que la convivencia no te costó trabajo? Para nada, para nada, aprendí a conocerlos a todos con sus virtudes, con sus defectos, como los tiene cada ser, los tenemos cada ser humano. Entonces, la convivencia fue lo mejor de todo. Alguien que conoces muy bien es Alfredo Adame que ya tiene su drama en la jungla. ¿Qué pasó? Es una novela ahí. Entre Adame y Magali pues hemos visto muchos roces, hemos visto muchos momentos. ¿Tú qué estuviste ahí? ¿Cómo se vivían esos capítulos? Mira, lo que le molestaba a los chicos de Alfredo es que Alfredo llegaba a la comida, se sentaba a comer y se volvía a dormir. Llegaba un platanito, ¿no? Para que nos daban a veces un plátano para el potasio. Se levantaba, comía el plátano y se acostaba a dormir. Entonces, no convivía, no compartía. Él era él, 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 él. Y yo lo entendía porque a pesar de su edad tuvo la valentía de ir para allá, de enfrentarse a los retos, de querer ganar siempre. Pero lo único que no me gusta es que a veces habla fuerte de las mujeres y habla muy feo de las mujeres. Ya lo regañé, ya se lo dije, lo estoy esperando que fuera para volvérselo a decir. Me gusta eso. Pero sí, hay que entenderlo, hay que entenderlo también. Entonces, yo le daba café porque ya no le querían dar café porque se lo tomaba todo. Y entonces un día quería que le sirviera todo a la cafetera cuando nos ganamos el café y le dije, no, no te puedes tomar toda la cafetera. Y él lo entendió. Pero la gente sabe, él critica y critica y critica y no va guiando a la persona. Mira, estás haciendo esto mal, no está bien. No criticar porque lo criticas y no lo ayudas. Se siente atacado y por eso reacciona así, ¿no? Se siente atacado, se siente, en la iluminación mía se sintió traicionado. Sí. Se sintió traicionado y fue algo terrible. Yo sabía que, que extrañaba muchísimo a mi hija y él estaba temeroso de que yo le ganaba porque yo podía ganarle esa prueba, ¿no? Pero las ganas de ver a mi hija y las mordidas de las arañas eran más fuertes. Y yo le dije, tranquilo, va a ser la victoria para lo que tenga que ser. Disfrutemos el proceso. Quien salga, ya lo vivido está vivido, no te preocupes y se calmó un poco. Ahora, ¿tú crees que sí lo hayan traicionado? Sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. Claro, porque ellos tuvieron una reunión y acordaron como una nominación entre ellos que no puedo decir porque lo balconearía, pero lo traicionaron. Híjole, qué bueno se está poniendo así. O hay dedos, o lo ven muy fuerte o ya no lo soportan. Claro. ¿Tú qué crees que sea? Ay, no sé, se la tienen montada desde el principio, o sea, todo el tiempo lo tienen contra él. Quizás la actitud de él no haya sido la mejor. Yo no conviví en el mismo campamento, pero observaba mucho porque a mí me gusta mucho observar. Y sí, era el viejito, no, el hombre, el viejito, el viejito, el viejito, y sí, la verdad, llega un momento en que se molesta, aunque sus actitudes también no son de compartir, son un poco individualistas y si estás en un reality tratando de convivir con muchas personas, pues no debes ser individualista. Y para avanzar tienes que convivir, o sea, es muy difícil que quiera avanzar solo, a lo mejor ya en la última fase, pues sí, pero ahorita... Pero es muy valiente, es muy valiente y está preparadísimo, o sea, cuando hicimos lo del juego de la nadada, o sea, se le ve su preparación, fue el primero en lanzarse a la red y bueno, pero lo quiero mucho, así que lo estoy esperando aquí afuera. ¿Sí o no crees que Alfredo Adame y Magali sigan su relación? ¡Igh! No creo. Si me preguntas eso, te doy mi opinión, pero Magali está muy sentida con él. Magali ya no se dejó. Ya no. Ya se ve que ya está hablando. ya se está despertando, ella dice que conoció a un Alfredo Adame afuera de la competencia y que se enfrentó con otra persona. Bueno, es mejor conocer a las personas de alguna manera y más si van a ser tu pareja fuera o dentro de la competencia. Esto seguirá dando de qué hablar y que creen que Ailín Mujica se queda con nosotros un rato más aquí en Venga la Alegría fin de semana. Gracias, muchas gracias a la producción por invitarme y por ponerme esos videos que no había visto. Gracias por estar aquí. Seguimos con más en Venga la Alegría fin de semana. ¡Fin de semana! ¡Gracias!